Skins Bueno bueno, llegó el momento de hablar de Skins Skins es una serie inglesa estrenada en el año 2007 por la cadena E4 y una de mis 5 series preferidas de toda la vida por ese motivo y por el clamor popular decidí hacer este video en realidad yo quería hacer este video desde que me hice el canal pero bueno no sabía en qué momento hablar de esto creada por Brian Elsie y Jamie Tine a este último se le ocurrió la idea de la serie cuando solo tenía 15 años es más, en una entrevista dijo que Sid está basado en él mismo la serie nos cuenta la historia de un grupo de amigos adolescentes que básicamente hacen cosas que viven todos los pibes alrededor del mundo fumar porro, drogarse, coger, ir al colegio, no ir y tener conflictos emocionales y personales como por ejemplo vivir muertes cercanas, que tus viejos no te quieran o no tenerlos embarazos, abortos, depresión, anorexia, bulimia, de todo así que es inevitable que no te sientas identificado con uno de estos factores ya sea porque lo viviste vos o lo vivió un amigo o un pariente cercano la serie consta con 7 temporadas con una generación cada dos temporadas para, para, como, como eso fue complicado, deja que te lo explico mejor bueno, Skins cuenta con tres generaciones la primera, primera y segunda temporada la segunda, tercera y cuarta y la tercera, quinta y sexta la séptima y última temporada es un reencuentro de tres personajes de las primeras dos generaciones ya adultos donde nos muestran que fue de ellos y como les está yendo en la vida cada temporada cuenta con unos 8 o 10 capítulos y cada capítulo estará centrada en uno de los protagonistas por ejemplo, en la primera generación los capítulos son Tony, Sid, Casey, etc y el final es Todos el capítulo generalmente nos contará la historia del personaje que lleva el nombre pero no dejando de lado las historias secundarias que al final, en el capítulo final, Todos se junta todo y se resuelve, o no, todo y remarco el o no porque esa es una de las cosas lindas que tiene Skins las cosas inesperadas creo que uno de los puntos fuertes que tiene es que no es un cliché si series sobre adolescentes que toquen estos temas con crudeza son pocas esas pocas que hay mayormente son clichés con esto queremos decir que sus personajes son estereotipados y no tocan temas que deberían tocar en esas series los pibes no se drogan, no cogen y lo más malo que hicieron fue encerrarse en su cuarto por un berrinche de un portazo en Skins este tabú se rompe y como les dije tocan temas impensados que todos viven y la crudeza con la que se muestra es increíble además de que los actores realmente son adolescentes haciendo de adolescentes en las otras series de este subgénero es gente de 30 años haciendo de un pibe de 17 en Skins los actores realmente tienen 16 o 17 o 18 años y los guionistas de la serie tienen alrededor de 21 hasta 25 años es imposible no sentir cariño con los personajes y la evolución que tienen a través de los capítulos también es impecable puedes empezar queriendo mucho a un personaje y terminar odiándolo o por el contrario puedes empezar odiando muchísimo a un personaje y terminar siendo de tus preferidos como me pasó a mi con un personaje va en realidad esto me pasó con varios personajes de la serie y son mostrados con tanto realismo que es imposible que no sientas un cierto apego hacia ellos o hasta sentirte identificado con uno u otro la primera generación es sin duda la favorita de muchos la historia está bien planteada y si bien por ahí hay cosas que luego las pulen el resultado no aburre ni hace ruido es entretenida por donde la veas puedes pasar de la diversión máxima a un estado de tristeza muy grande otro punto también es que está muy bien realizada y el casting no puede ser de otra manera hasta en detalles técnicos chicos como un plano general cuentan mucho pero sin duda alguna sus aciertos son sus personajes y obvio como están actuados no vas a querer que termine la serie o la generación y cuando esto pase lo primero que vas a hacer es recomendársela a todas tus amigas y amigos y luego volver a verla personalmente yo cuando la vi se la recomendé hasta el hartazgo a todos mis amigos y si estás viendo este video y vas al secundario la serie te va a gustar 3000 veces más y si ya pasaste esa etapa de tu vida te va a gustar 3 millones más porque te va a recordar esos buenos tiempos tal vez es exagerada en algunos aspectos como por ejemplo que todos los pibes siempre tienen porro parece que es inagotable o alguna que otra situación pero bueno esperemos que algún día hagan una remake latina decente bueno en realidad no mejor que no la toquen que no hagan nada porque todas las remakes o intentos fallidos de copia que hay alrededor del mundo no les llegan ni a los talones la primera generación es la favorita de la mayoría y es por la cual conoces la serie y la que más apego genera la conexión es instantánea y el odio o cariño a los personajes también los finales de cada temporada son sin duda lo mejor con giros que no te vas a esperar skins como tiene mucha diversión cada generación tendrá algo que te hará sentir muy 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 mal y te hará cuestionarte que acabas de ver otro dato es que la primera temporada de cada generación es más light que la segunda temporada de cada generación en la segunda temporada de cada generación todo se pone mucho más oscuro y vas a tener que estar preparada o preparado para ello mi personaje favorito de la primera generación fue Chris ¿el de ustedes? ¿cuál es? coméntenmelo la segunda generación es mi favorita pero no la de la mayoría mucha gente hasta dejó de ver la serie al ver que habían cambiado a todos los personajes porque claro solo Effie está en las dos generaciones los demás buena suerte y hasta luego y esto en principio es muy chocante vos querés que te devuelvan a todos tus personajes ¿qué pasó con ellos? querés saber de ellos y no de estos pibes nuevos que recién conoces yo mismo cuando arranqué a ver la segunda generación dije no, 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 sacame esto traeme a Sid, traeme a Casey, traeme a Tony no quiero saber nada de estos pibes nuevos pero mi verdadero consejo para los que quieran ver la serie o los que la hayan abandonado es que vean toda la segunda generación hasta el final sin menospreciar a la primera creo que la segunda generación es mucho mejor la evolución de los personajes es mucho más concisa los guionistas están mucho más cancheros y sin duda el cambio de emociones que te generan las historias es genial mi apego hacia los personajes fue mucho más fuerte en esta segunda generación y si bien hay momentos tal vez también agarrados de los pelos como en la primera es buenísima y en mi opinión mi generación favorita Cook sin duda para mí es el mejor personaje de todo Skins y el que más odié en su momento y el que más llegué a querer luego esta segunda generación no tiene el culto que tiene la primera pero por lo que les dije la gente al ver que cambiaron sus personajes la abandona pero no cuenta la primera historia que es la primera generación no es una remake de la primera generación no se confundan son historias totalmente nuevas tal vez compartiendo un que otro rasgo con la primera generación o guiño buscado pero nada más les recomiendo una vez hayan visto la serie busquen en youtube que hay muchos cortos grabados por los personajes como si fueran youtubers o bloggers como era en la época o detrás de escenas increíbles donde descubrimos por ejemplo que Daniel Kaluuya si, Daniel Kaluuya este que estás viendo acá fue guionista de la serie y también participó en un papel muy secundario y ya que estamos como sabrán dado cuenta Skins fue la cuna de grandes actores como Nicolas Holtz Deb Patel Kai Escodelario Hannah Murray o Jack O'Connell como les dije mi personaje favorito de esta segunda generación fue sin lugar a dudas Cook y como les dije mi personaje favorito de todo Skins ¿el de ustedes cuál fue? comentenmelo y finalmente no todo es color de rosa viene la caída de Skins en la segunda temporada como les dije no me gustó nada ver que eran otros actores que cambiaron los personajes de la primera pero instantáneamente entendí, comprendí, me adapté y me re gustó ahora en esta tercera generación eso nunca me pasó pero instantáneamente entendí que lo primero debió terminar y que estas historias eran también una calidad excelente pero en esta tercera generación no no sé qué pasó pero sin duda es la peor de todas o la única mala de Skins casi al nivel de la remake Yankee porque sí, Skins tiene un remake Yankee sé que esta generación tiene sus fans pero a mí me costó mucho seguir viéndola la seguí más de onda por el cariño que le tengo a la serie que por otra cosa pero en mi opinión esta tercera generación es mala lamento decirlo pero no tengo otras palabras los personajes no me gustan creo que contradicen sus propias esencias o ideales las historias aburren y principalmente la historia no va para atrás ni para adelante de la nada un personaje X que no tiene ninguna conexión con otro personaje literalmente de un capítulo para otro se enamora completamente de ese otro personaje de la nada nadie nunca entiende por qué ejemplos así hay muchos en esta tercera generación cosa que hizo que a mí no me guste para nada creo que la esencia de la serie se perdió muchísimo en esta tercera generación y simplemente es mala tiene un que otro momento muy impactante muy fuerte es cierto pero más allá de eso queda en la nada siempre que recomiendo la serie les cuento sobre lo mala que es esta tercera generación para mí instantáneamente me dicen ah bueno entonces no la veo y yo me quedo como no no pará pará mirala si mirala toda pero es una mierda igual pero quiero que la veas a ustedes les digo lo mismo igual véanla cúzguenla por ustedes mismos mi personaje favorito o mis personajes favoritos de esta tercera generación son Rich y Grace un poco más Grace pero bueno como el de todos el de ustedes cuál fue por favor no me digan Frankie y por último el final de esta serie que tanto nos marcó a todos es la última temporada la séptima los productores de la serie primero tenían la idea de hacer una película pero al final no los convenció así que en el año 2013 salió Pure Rice and Fire en donde tres personajes Casey, Effie y Cook vuelven años después para mostrarnos cómo les va en la vida y tal vez develar un misterio que quedó o no cada personaje tiene dos capítulos para ellos solos además en el de Effie aparecen más personajes de su generación hay mucho debate sobre esta última temporada esta película larga por así decirlo porque a muchos fans le gustó estuvieron conformes pero a muchos otros no creen que no era necesaria creen que tal vez arruinó todo es como ver en realidad otra cosa que no es Skins porque la esencia que es la adolescencia ya pasó ahora nos cuentan la historia de ellos ya adultos y los problemas que este mundo real conlleva el modo de estar filmado todo más cinematográfico también es distinto personalmente disfruté viéndola no lo niego me ganó la intriga pero concuerdo con que si no estuviera esta temporada si no hubiese sido realizada no me enojaría por un lado pienso que fue un buen final pero por otro no es lo mismo ustedes que opinaron de esta última temporada de este cierre final déjenmelo en los comentarios también quiero que me comenten para finalizar creo que esta serie merece ser vista por todos si estás en la adolescencia o entrando en ella la vas a amar y aunque no vivas las aventuras de estos faloperos de alguna manera u otra vas a sentir esa conexión y ese cariño van a pasar los años y la vas a recordar con mucho cariño así como yo lo estoy haciendo ahora y si ya pasaste esa etapa tal vez te parezca una serie más pero no por estar protagonizada por adolescentes es una novela de Chris Morena no no tiene su peso y muy bien realizado la manera realista de mostrar las cosas sin censuras sin tapujos sin medias tintas sin contar con el excelente soundtrack es que hasta los trailers son buenísimos posta que son muy buenos les recomiendo que en cada generación antes de ver cada temporada vean los trailers que posta que están muy bien realizados sé que en los comentarios habrá gente que me dirá la estás poniendo en un pedestal que no merece y sé que no estaría ni en la lista 50 de las mejores series del mundo los críticos no la pondrían en su top pero marcó y marca generaciones y principalmente el cariño que te hace tenerle es impagable si querés sentir esa nostalgia ese cariño ese amor y también ese dolor por una serie véanla vean Skins una de mis series favoritas suscríbete